Gracias, te saludo de una vez. Mira, te tocó estar aquí ante este escenario. Este desarrollo importante para Zacatecas, muchas necesidades. Muchas necesidades y estamos hablando de no solamente que esto quede en buena voluntad, sino en el entendimiento así de simple, ¿no? Esto es gobierno, gobierno del Estado y tiene que haber un respeto, así como se ha tenido hacia la Federación. Y lo único que no vamos a aceptar y como medios de comunicación no vamos a permitir es que se le quiera engañar a la gente con un juego político en el que entonces se le dé un trato de esta manera al Estado de Zacatecas. Creo que es ahí donde nosotros como medios debemos de jugar un papel muy respetuoso, pero sobre todo muy responsable de decirle, estas son las cosas, reflexionemos sobre qué está sucediendo y entonces ahí determinemos nuestra posición, cómo actuar, cómo opinar y cómo tratar de respetar. Pero esperemos que en breve tengamos más información de parte de quien corresponde y es momento de cambiar de tema y por eso tengo aquí a Lupita Marchand, arquitecta de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Ordenamiento Territorial. Le decía ahorita, todo eso, todo eso carga esa arquitecta, más lo que se agregue. Lo que de por sí cada uno de los temas implica. Arquitecta, tú vienes de varios gobiernos, vienes de la experiencia de estar en varios puestos y hoy estás dirigiendo esta secretaría nueva, digamos así. ¿Y qué representa esas siglas? Porque luego la decimos rápido, pero solamente tú sabes qué representa, cuántas áreas tienes. Exactamente, te comparto que la creación de la secretaría nace prácticamente en el 2017, enero de 2017. Es una secretaría muy joven y que el gobernador Alejandro Oteyo tuvo a bien crear y conjuntar una serie de áreas que estaban dispersas en diversas dependencias, conjuntándolas en lo que es la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Tres grandes temas. El primero tiene que ver con las ciudades, el desarrollo urbano, y es un tema que me emociona y que me apasiona mucho compartir, porque tiene que ver con la vivienda, con el espacio público, con la calle, con la imagen urbana, con las cuestiones de patrimonio histórico y cultural. Y bueno, otra de las grandes ramas y que no menos importante es el tema de la vivienda. Imagínate tener la responsabilidad de conducir el tema de la vivienda en el estado de Zacatecas. Es una gran responsabilidad, dado que hay un alto rezago todavía en cuanto a mejoramiento de vivienda. Hay día a día demanda y por el otro lado, la cuestión de vivienda desocupada pareciera paradójico porque vamos en dos sentidos en Zacatecas. Y también, bueno, el tema importantísimo de la regularización de la tenencia de la tierra, escrituración, títulos, darle certeza jurídica, que la persona pueda heredar, que pueda vender y comprar un bien sabiendo que no va a tener problemas para ello. Y el ordenamiento territorial, que es una escala mucho mayor, es una escala donde observas todo el territorio y ves la complejidad de la demanda de agua, de los cauces, de los acríferos, de las cuestiones de medio ambiente, cómo el ser humano estamos impactando sobre un territorio y lo estamos modificando día a día. Sí, imagínate qué emocionante y qué gran responsabilidad que me asignó el gobernador para poder atender estos temas que para mí son prioritarios a nivel estatal. Lupita, a ver, ahora sí que me gustaría, como por partes, y obviamente no nos va a dar, nosotros ya tuvimos oportunidad de salir contigo a dar un recorrido con una de las tantas unidades que están siendo piloto para este gran proyecto que se tiene visualizado para el 2020. Así es. Y que es también cambiar por completo esta ciudad y darle orden en ese sentido, en el sentido de tránsito, de seguridad, de movilidad. Les comparto que no solamente es un proyecto de renovación de transporte o de reemplazo de unidades, sino va mucho más allá que eso. Tiene que ver con cambiar nuestras formas de movernos, donde prioricemos el transporte público sobre el vehículo particular, donde por primera vez se decida como gobierno importar aquella recurso hacia un tema donde está moviéndose una gran mayoría de ciudadanos, donde tienen que pagar un día a día por trasladarse de un lado a otro. Y que tiene que ver con la renovación de la ciudad, tiene que ver con el cambio cultural, tiene que ver con que mostremos una ciudad competitiva a nivel internacional, a nivel nacional, en donde tengamos condiciones para que la inversión se dé en Zacatecas y que va pegado con el uso de suelo, con la industria, con el comercio, con todo aquello que no solamente es meramente el tema de transporte, sino que es más complejo que ello. Tiene que ver con la expansión física de la ciudad, tiene que ver con la certeza jurídica, con limitar los asentamientos irregulares, con evitar que la gente tenga que desplazarse en grandes trayectos para llegar a su casa. Caray, es un proyecto que tiene que ver con la calidad de vida, el tiempo que cada uno invertimos en movernos por la zona metropolitana. Claro, que eso por supuesto es muy valioso y es de lo que pedimos todos nuestros días, eficientizar el tiempo, aún siendo Zacatecas una ciudad tan pequeña y que nuestros traslados parecieran relativamente cortos. A veces es absurdo cómo en el centro el tema de los estacionamientos, si se hace o no peatonal, que incluso esto llega hasta el centro. Así es, el proyecto tiene que ver con darle movilidad a los dos centros históricos de la ciudad, al boulevard, a las colonias, acercar ese transporte al día a día. Te comento que la semana pasada estuve en un congreso internacional y los comentarios fueron muy positivos hacia una ciudad media como es Zacatecas porque es el único, la única zona metropolitana en el país a este tamaño que está preocupada por un tema de transporte. Sí, lo sabemos en grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Ciudad de México, pero en temas de zonas metropolitanas o ciudades intermedias menores, somos los únicos que estamos tratando de establecer un cambio radical en temas de hacer ciudad, en temas de comunicar la ciudad y en temas de establecer normas y criterios que tengamos mejores desarrollos habitacionales, mejores industriales o mejores calles y que va aparejado a la normatividad. Calles con banquetas. Calles con banquetas, calles para cualquier tipo de persona que decida moverse como se le antoje moverse, sin necesidad de tener una limitante al salir de la casa porque no hay banqueta o porque está obstruida, porque la sección es muy limitada o porque de repente en zonas habitacionales densamente pobladas encontramos pocos árboles cuando debería ser al revés, o encontramos la escuela más distante cuando debería estar adentro, o cuando encontramos el peor bulevar cuando debería ser el mejor. Entonces todo eso tiene que cambiar radicalmente y eso va en la normatividad nueva que estamos impulsando junto con el Congreso de un nuevo código territorial. Bien, hay un proyecto en Arroyo de la Plata particularmente, hace poco me compartía las fotografías. Sí, exactamente. ¿Qué se está haciendo ahí? Híjole, son tres etapas las que ya llevamos, en una primera etapa hicimos lo que fue la habitación de canchas, una cancha de fútbol rápido una serie de módulos de gimnasios, lo que son mesas para jugar ajedrez mobiliario urbano como botes de basura para separarlo orgánico y inorgánico un área especial para perros, un área para peatón que tiene que ver con mejorar las condiciones del lado KIN y ahorita en la siguiente etapa se está realizando un estacionamiento en la sección B para generar un poco más de actividad hacia el lado del foro al aire libre y me es grato comentarte que tenemos una, en esta etapa son seis proyectos que tienen que ver con lo que más ha solicitado la ciudadanía que es el alumbrado público. Se van a colocar más de 800 lámparas a lo largo de todo el boulevard otro de los temas importantes es mejorar la pista para trotar ya que muchos corredores pasan por la pista y está en pésimas condiciones lo que estamos es reemplazando esa carpeta, mejorándola acompañados de la ciudadanía y el otro tema es mejorar el acceso de la sección A mejorar un acceso de la sección B para vehículos la cuestión de la ciudad de los niños que es la creación de un nuevo espacio limpiar bóvedas, forestar estas seis acciones son las que se estarán concluyendo entre el mes de julio y agosto ¿Cómo se le pregunta a la ciudadanía cuál es su principal necesidad a través de una encuesta? Encuestas, hacemos encuestas ciudadanas en tres horarios se hicieron porque los usuarios cambian radicalmente durante el transcurso del día por la mañana vemos atletas, jóvenes corriendo, adultos luego a más horas del día como a las nueve de la mañana es un trayecto, es un paso de trabajo para desplazarse de un sitio a otro luego otro grupo de adultos mayores que hay muchos adultos mayores haciendo ejercicio por la tarde hay jóvenes hay horas que se ocupan en ciertas zonas por ejemplo de jóvenes como es el Tierra del Aire Libre o como es parte de la sección A y C se nos han acercado muchas señoras que hacen, que bailan y hacen otro tipo de actividades sociales en donde ellas nos van diciendo por ejemplo no nos quiten estos gimnasios o háganlos para acá, agrúpenlos pero el tema en que todos coinciden definitivamente es el del alumbrado público Sí, definitivamente con eso se dan otras cosas y quizá teniendo una luz encendida sintamos un poco más de seguridad porque lo oscuro cualquiera está ahí y Arroyo de la Plata ese corredorcito ha sido de un sinfín de denuncias ciudadanas de robos, de asaltos, de muertes o sea, estamos hablando de algo que ni modo, derecho como es y entonces si eso no lo puede apoyar un tema de luminarias yo creo que está en las manos de poder atender esa petición Por supuesto, por supuesto y comentarte que algo que desafortunadamente sucede es que el desarrollo urbano lo ves a largo plazo Alguien me decía hoy por la mañana es que ya son demasiadas acciones en el Parque Arroyo de la Plata bueno, es que son esas y las que necesite ¿no? Claro Este, es una cuestión de demanda social es una cuestión de entender el espacio público como la gente lo necesite no como tú como funcionario lo percibas Este, entonces si entendemos esa necesidad ciudadana creo que estaremos dando respuesta a lo que a lo que se necesita no a lo que como funcionarios creemos que es más viable para la sociedad por eso es la importancia de trabajar con grupos sociales y lo haré cuantas veces sean necesarias me encanta recorrer el parque a veces lo hago con ciclistas otras veces con atletas otras veces con protectores del medio ambiente con jóvenes que nos han ayudado a forestar también con grupos protectores de animales con gente de la universidad con scouts con quien sea haré los recorridos que sean necesarios a ese y a otros espacios aún cuando me digan que ya se cansó el tema del parque creo que no es un tema que debe cansar es un tema que da para mucho pero también hay que dar las condiciones para que más gente lo use entre más gente lo use entonces obviamente ese era un espacio más seguro pero para eso tenemos que darle las condiciones de uso y aquí una de las peticiones que hacemos de manera constante es que los funcionarios salgan que los funcionarios sepan del cargo que tienen y que no solamente quede en un tema de oficina eso a ustedes les da un escenario por completo distinto y te voy a decir algo arquitecta que yo creo que tú coincides la gente está esperando esta oportunidad de verte caminando para entonces acercarse y decir es la arquitecta marcha tiene en sus manos esto le puedo proponer y es aquí donde con esto termino por esta ocasión porque hay tanto que meternos a hacer voy a ir a que conozcan a la gente que siempre ha estado que sigue trabajando y que hace parte de tu equipo ¿cómo la gente puede tener contacto con la arquitecta marcha? ¿cómo yo puedo decirte me interesa este proyecto? ¿te propongo mi colonia, mi casa? ¿qué podemos hacer? Sí, ese directamente en el edificio UF en Ciudad Administrativa pero también estamos presentes en las redes sociales a través de la propia página de la Secretaría en donde directamente yo le doy seguimiento y yo contesto esa es una oportunidad de que la gente nos manifieste así lo han hecho en otros temas de vivienda en otros temas de escrituración en otros temas de transporte pues ¿por qué no en otros más? Claro y si no, también hay la capacidad de decir eso no es aquí pero te canalizo Ah, claro, por supuesto que sí Muy bien Bueno Lupita ¿cuáles son tus redes? Es página la página de Secretaría de Desarrollo Urbano Ok Así aparece Secretaría de Vivienda en la página de internet aparecemos como Secretaría de Vivienda y obviamente dentro de esa página hay muchas ligas a todas nuestras redes Ya ahí está Así es Bueno, pues muchas gracias hoy fue un programa amplio lo ameritaba quiero despedir primero a Lupita y luego con los mensajes como siempre ¿te parece Beto? Sí, Lupita Muchas gracias Muchas gracias Seguimos pendientes No, al contrario a ti Y bueno, aprovecho Arquitecta Lupita desde Grupo Modelo queremos colaborar desde temas de reforestación Ah, excelente Bienvenida Felicidades a la doctora Arquitecta Lupita Marchand por ser una funcionaria honesta Alberto Rodríguez le escribe y por acá también vi otro Lupita porque si no se me va y sus saludos no es lo mismo mandados que decidos aquí que decidos que dichos aquí en frente de cara a cara lo que bueno, este es del gobernador ejemplo saludos a Lupita Marchand y pues bueno si no se los mando Muchas gracias Muchas gracias